hola familia como están un placer saludarles como siempre y en esta ocasión quiero hacerle un vídeo un recorrido por la página de la app para que puedas encontrar las diferentes sesiones y te puede hacer pedir de ayuda a la hora de tener tu acopi y navegarlo entonces bien esta es la página principal vale en la página principal encontramos lo que es información de la compañía y encontramos lo que es la geonología vale la sección también de productos para poder comprar estos productos para ellos los productos que tienen unas propiedades increíbles y aprovecho para indicar que aquí abajo al final de la página hay un centro que dice un apartado de ese certificado de análisis donde puedes ver tanto el contenido de los productos como la certificación de laboratorio que tienen oficial ok bien seguimos aquí en hogar vamos arriba para aquí abajo encontrarás la sección de geología donde vas a poder ver las personas que están en tu estructura si damos un clic aquí podemos ver que nos vamos a lo que es la matriz no la matriz es ese sistema donde las personas en una estructura colaborativa donde las personas nos vamos ayudando los unos a nosotros para ir creciendo luego aquí en vista de matriz puedes verla lo puedes ver de manera digamos lineal las personas que tienes en cada nivel de matriz que bien luego aquí mismo aprovechando tenemos la sección de la power line la vista eléctrica la línea eléctrica perdón que es la línea eléctrica la línea eléctrica no es más que la cantidad de personas que han entrado el negocio a nivel global después que tú lo hiciste esto te da un indicativo de lo viral que se está convirtiendo este negocio al día de hoy porque después de mí han entrado 105.847 personas de las cuales 5.897 han pagado ya su membresía ahora o no significa que todo esto que está aquí va a caer debajo de tu estructura no no significa eso vale sin debajo de tu estructura va a caer todo el trabajo que está haciendo tu línea de patrocinio hacia arriba porque déjame que te cuente algo cuando una persona inscribe a alguien aquí no puede ir hacia otro lugar que no sea hacia abajo por lo tanto vas a tener una ayuda colaborativa de toda tu estructura de toda tu línea de patrocinio y eso se vuelve interesante a eso le suma tu esfuerzo personal por lo tanto tu negocio sólo podría hacer más que crecer ok entonces vamos a regresar aquí regresamos acá y aquí un poco más abajo podemos ver lo que es la vista del administrador no la administración de contacto podemos dar un clic aquí y nos lleva aquí al área de los contactos aquí voy a tapar algunas cosas para que no se vean los nombres y te llega a aquí es donde vas a ver todas las personas que tienes inscritas de manera directa que han pagado o no su membresía nos vemos acá hogar y más acá abajo más abajo tenemos aquí una excepción de los sitios web la excepción de los sitios web es la página donde tú vas a poder enviar a las personas que van compartiendo esta oportunidad por ejemplo estos dos redirigen a lo que es la tienda cuando uno da un clic en estos en este enlace te va a redirigir a lo que es la tienda para que las personas puedan comprar los productos sin necesidad de inscribirse no van a poder comprar productos a precio mayorista por supuesto sin inscribirse en este negocio y eso cuando una persona compras minorista si tú tienes una comisión ok vale pero eso lo trataremos ya en el plan de compensación bien seguimos este otro este otro link también te lleva a la tienda es decir te redirige prácticamente también por igual y aquí tenemos un link muy importante que es el link que vas a compartir con las personas que quieren hacer este negocio junto contigo este link tiene la característica de ser un embudo de marketing y para las personas que no sepan que es un embudo de marketing es un sistema que te ayuda de una manera automatizada a crecer en tu negocio cuando una persona que tú le mandas esta página aquí va a inscribirse va a escribir su nombre apellido y correo electrónico y automáticamente el sistema se encargará de ir mandándole una serie de correos promocionales para ayudarte a ti en la actividad de crecimiento en lo que es a nivel de marketing en este negocio tú lo único que tienes que hacer es traer tráfico a esta página y esta página se encarga de todo una vez que una persona se inscribe aquí te va a aparecer en la lista aquí donde dice mis referencias te va a aparecer en un listado acá abajo su nombre su correo electrónico y así podrás incluso contactar con esta persona para ayudarlo en el proceso si necesita un apoyo y luego aquí tenemos la sesión de comercio en la sesión de comercio podemos ver todos los productos que tenemos a disposición en esta compañía tenemos excelentes productos y sobre todo con excelentes precios donde aquí vas a poder ver el precio de socio y el precio de venta al público en el caso de que una persona lo compre de manera minorista no más abajo tienes una comparación de este producto con respecto a otros punti niveles donde el precio es un poco más elevado porque por supuesto tienen que pagar tanto desarrollo como a los afiliados con el valor de este producto pero aquí no aquí esto el producto tiene digamos se cubre su propio costo y el sistema paga comisiones en base a las membresías y no sobre el producto por lo tanto se abarata bastante los costos y eso es algo muy competitivo hoy en día en el mercado a ver somos una empresa digamos que aún pequeña no nos vamos a comparar con un gigante del balai que lleva 40 años con unos productos maravillosos pero chicos esto es algo que están haciendo algo que se está convirtiendo en un viral completamente alrededor de las redes y pronto yo creo que estaremos dando mucho que hablar vale pero el camino recién ha empezado pues bien aquí en esta sesión como te dije podrás obtener y ordenar los productos tenemos una gran variedad de productos desde vitaminas magnesio proteínas el súper rojo café orgánico aceite de cbd de una calidad extraordinaria aminoácidos es decir tenemos todo un conjunto de los energéticos de productos muy pero que muy competitivos en precio y calidad en el mercado y luego tenemos la sesión de más información que ahí es donde están los datos personales esta parte de la voy a aceptar el historial de pedidos son la que la historia de pedidos es cuando tienes es decir lo que ha pagado las membresías tu mensualidad yo acabo de pagar mi digamos mi entrada acá aquí tienes para imprimir el recibo ok entonces aquí irás viendo todos los pagos que irás haciendo durante el mes yo ahora cuando entre mi primer cheque lo que voy a hacer automáticamente es venir aquí a mí merece mi membresía y me voy a actualizar a la membresía anual porque porque así ya tendré todo el año pagado y me desconecto de ese tema si ya tengo mi año para desarrollar mi negocio por unos 139 dólares un negocio que cae en tu mano por 139 dólares señores a veces nos damos como dije en mi última presentación nos damos una buena escena que vale 130 150 una mariscada por ejemplo y al otro día para dónde va a dónde va a parar eso pues ir a parar al váter pues yo voy a gastar 139 euros en lo que puede ser un negocio muy productivo si yo le pongo pasión ganas y compromisos a lo largo de un año bien luego aquí en la sección de mi equipo y estuvo visitando esta parte ya te estuve explicando esto que aparece aquí son los colores de los diferentes rangos como pueden ya ver en esta estructura hay rangos que dice aquí tenemos cuatro bronces aquí ya en la estructura y vamos a por esa plata y por ese oro señores la vista siempre en el diamante entonces vamos a seguir vamos a seguir en otro vídeo hice que te lo dejaré en el canal hice un vídeo sobre lo que sucedió al día de hoy después de tres días y después de un jueves que cuando se actualiza la matriz lo que ha sucedido en mi matriz debes ver que ese vídeo para que veas lo que ha pasado entonces luego seguimos aquí la sección de mis referencias aquí ya estuvimos también es la sección donde vas a poder ver las personas que has inscrito directamente luego más abajo tenemos mi matriculador del mismo matriculador vas a poder ver los datos de las personas que te has referido así como los rangos superiores que tienes en tu línea no aquí podemos ver que tenemos un diamante y tenemos un platino y estos datos lo voy a guardar a ocultar por supuesto porque son datos personales y luego tenemos lo que es la lista de clasificación la lista de clasificación no es más que el top ten de las personas que han registrado en este negocio como podemos ver aquí tenemos aquí es a jeffrey amann el inglés mío como saben es muy malo en común total de 390 miembros inscritos personalmente guau señor guau imagínense esa persona ya a esta altura lo que debe estar cobrando pero por supuesto le ha puesto ganas a su negocio entonces y luego venimos aquí a la sección de los sitios web ya que también estuve comentando de al inicio que son los enlaces que te dirigen a la tienda y el enlace que tiene tu embudo personal para registrar que bien seguimos acá donde tienes las ganancias la sección de ganancias barra aquí es donde vas a poder ver la sección de ganancias donde irás cobrando recuerda que aquí los cortes son semanales parece digamos que lo que tú haces una semana ese pago de esa actividad entra la semana siguiente ok entonces por ejemplo esta semana se ha hecho el corte del 28 el 3 de febrero en esta semana yo no he cobrado nada porque por supuesto no había entrado al negocio no pero el jueves que viene estaremos mostrando esta misma sesión a ver qué es lo que ha sucedido pues bien aquí en las secciones del pago es donde tú vas a poder seleccionar la manera que tú quieres que te paguen en este sistema vale la primera opción es para eeuu solamente es decir solamente para ciudadanos estadounidenses luego tiene una opción de pagos que es una especie de monedero electrónico el cual si se los seleccionan la primera vez te va a aparecer aquí un formulario para inscribirte y en un plazo de 24 a 48 horas te llegará un correo con las instrucciones para configurar este monedero electrónico para esto hay que hacer un caíceo en ese monedero es un caíceo porque a través de donde te van a hacer los pagos en el caso de selecciones esta opción aquí podrás tener las opciones de transferencia bancaria dentro de estas iguales dentro de este monedero tarjetas cheques bitcoin vale ok pero yo en lo personal cual escogí yo cogí la opción de bitcoin para mí es mucho mejor me pagan directamente y listo ya yo después aquí me encargo de convertirlo a euro y así pagar mis gastos bien seguimos por ejemplo volvemos a la sección de ganancias vale aquí tenemos una opción para transferir comisiones a la a la billetera de crédito vale a la billetera de crédito entonces luego tenemos aquí la sección de ver el plan de negocio donde si damos clic acá vamos a ver el plan de el plan de negocio es decir el plan de compensación las diferentes secciones que tienen estaremos haciendo un vídeo específico muy cortico sobre el plan de compensación y las maneras de obtener ingresos en esta actividad que la verdad que son muy pero que muy sencillas y muy lucrativas para volvemos nuevamente a la sección de mis ganancias y aquí nos vamos a esta vez al rango nos vamos a ver el rango por ejemplo aquí podemos ver que el rango actual nuestro es plata y vamos a buscar ese oro no entonces aquí vamos a tener las personas con los miembros que tengan inscritos personalmente y el número de personas que tienen en equipo y el rango aquí taparemos la información personal por supuesto porque es información privada vale entonces acá arriba vas a ver la barra de progreso donde podrás ir viendo lo que te falta para alcanzar cada rango y el siguiente nivel de tu negocio estaremos haciendo un vídeo junto con el plan de compensación sobre el tema de los rangos para que lo tengas claro pero de antemano te di porque el bronce que es el primero para clasificar simplemente tienes que registrar a dos personas para que tú seas próximo pues bien aquí más abajo si le damos aquí podemos acceder también al plan de pago y a ver los detalles del rango no como te decía vamos a aprovechar y pasamos por acá tienes clasificaciones para bronce vas a necesitar dos personas inscritas personalmente no del derrame que te trae la power line sino inscritos personales vale para la plata debes tener 10 miembros activos o tres las tres ramas o tres líneas separadas de la punta inscripción cada una con un afiliado calificado bronce vale más un total de 20 miembros activos es decir aquí es o ésta o ésta cualquiera de las dos te clasifica en el oro pasa algo similar sólo que debes tener 30 miembros activos o tres líneas separadas del árbol con una plata cada uno y 100 miembros en la organización el platino debe tener 100 miembros escritos personales o tres ramas tres líneas separadas de la voz de afiliación cuando digo separadas es que por ejemplo vamos a hacer un supuesto no no la calculadora no iban sacando el tibujo por ejemplo imagínate que estás acá y tú inscribiste aquí a juan aquí inscribiste a pedro aquí inscribiste a raúl aquí inscribiste a esteban un ejemplo no entonces aquí debajo de esteban o raúl no me acuerdo cuál fue el primer nombre para esta persona digamos que se hizo bronce porque porque inscribió a dos personas ya bien esta persona ya es bronce ok pero si esta persona que está aquí inscribe a dos personas vale también se convierte en bronce vale lo que te dice eso es que no pueden ser de la misma línea por ejemplo aquí solamente te contaría un bronce porque ya hay uno en la línea espero que eso se entienda necesidades bronce en tres líneas diferentes no importa si a lo mejor en esta línea este primer esta primera persona que está aquí no se hizo bronce pero esta que está acá se hizo bronce cuenta porque está en esa línea tienes un bronce en esa línea por lo tanto te cuenta para el rango espero que esto se entienda si no haremos algo más específico para explicar entonces nos guardamos vale luego para el diamante sí o sí tenemos que tener tres líneas separadas del árbol de inscripción con un afiliado clasificado platino en cada una de estas líneas van entonces para esto además necesitamos total de 2.500 personas en la estructura que los miembros activos son miembros que realizaron un pedido al mes en curso ok cuando dice pedido se está refiriendo a la membresía entonces chicos yo creo que con esto hemos hecho un resumen muy pero que muy rápido de lo que es la estructura de la página web para que te sea de ayuda y puedas navegar en ella con más facilidad venga un saludo a todos y nos vemos chau chau